¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Los cinco solteros! ¡Solderitos sin compromiso! ¡Los cinco del bombo! ¡Así que ya no se ven las sigas! ¡Vamos Flor Julón! ¡Teresita Julón! ¡Elvia Julón por Bamba Mónica! ¡Y para Flor Dianira Leyva en Alto Perú! ¡Para Gisela Marín en el cuadregado! ¡Y el quince de julio! ¡Bailamos en Bamba Mónica! ¡En la tierra de los Jores Mónicas! ¡Con los muchachos de la bota típica! ¡Los artesanos del cumple Sotabamba Bamba Mónica! ¡Con un soco rindio! ¡Y para Hermen! ¡Atalaya! ¡Máñana me voy por no verte más! ¡Máñana me voy por no verte más! ¡Qué bonito! ¡Se lo digo a que todo! ¡Que no llore! ¡Que no llore! ¡Se lo digo a que tu pecho! ¡Que no sufra! ¡Que no sufra! ¡Que no sufra! ¡Que no sufra! Te quisite a mí, con todo mi ser Te quisite a mí, con todo mi ser Pero más o tu cariño Tienes corazón voluble Ahora me voy de tu lado Llorarás amargamente, llorarás amargamente Ahora me alejo, ahora me voy, ojalá no lloras por mí Por donde vaya, por donde voy, siempre gozando yo estaré Ahora me alejo, ahora me voy, ojalá no lloras por mí Por donde vaya, por donde voy, siempre gozando yo estaré Que no, no es dirosa Así, 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 así ¡Buencito Eugenio Sabonito Ramírez! ¡Lito Guabán! ¡Rolme, Guabán! ¡Y yo de Alba! ¡Napo Alba! ¡Y Napo Eugenio! Ahora me alejo, ahora me voy, ojalá no lloras por mí Por donde vaya, por donde voy, siempre gozando yo estaré ¡Buencito Eugenio! Ahora me alejo, ahora me voy, ojalá no lloras por mí Por donde vaya, por donde voy, siempre gozando yo estaré ¡Buencito Eugenio Sabonito Ramírez! Sabonito AGрач porque está listo perfecto Yo cabenía por donde vaya, por aquí me voy, siempre gozando yo estaré ¡M Protencio不 Ahora me alba de ¡Buencito!